Como todos los años ya preparados para la fecha. Sí, hay muy lindas cosas para regalar o también para ambientar cada lugar de la casa. Sobre todo lo que son los comedores. Hay muy lindas opciones de manteles navideños, en distintos materiales, en telas y en plástico también. Después todo lo que es caminitos de mesas, individuales, para todos los tamaños y modelos de mesa. Mesa rectangular, cuadrada, redonda. Por ahí manteles acompañan sus servilletas también. O caminitos de mesa que acompañan con individuales también. Hay muy lindos juegos de comedor para festejar ahora la Navidad, el Año Nuevo, para la despedida de año. Mesas extensibles que se están pidiendo mucho para que no ocupe tanto lugar en la casa. Y cuando recibimos la visita poder tener un espacio más amplio. Cuadradas, rectangulares, de todos los tamaños, aptas para todos los gustos. Y como todos los años en estas fechas, por ahí se acercan clientes, no tanto para regalo, también para, como vos decís, autorregalarse. Y se eligen un lindo cambio y renovación de colchón o de almohada también. O por ahí algún juego de sábana que les estaba haciendo falta, renovar. Es una linda fecha donde mucha gente optamos por renovar algo. Por decir, un lindo mantel, algo lindo, digo, por decir, en lo que es blanquería, quedas muy bien también y es algo también algo bastante personal. Sí, no tiene costos tan elevados y es un lindo presente. También, con motivos navideños, siempre hay algunos repasadores. Entonces, es un lindo detalle que quedamos bien y sin tener que gastar de más. Como las últimas temporadas, también hemos trabajado todo lo que son sillones de jardín, de patio, para la playa, caño blanco pintado, caño pintado en color gris-plata también. También las estructuras de aluminio, bien reforzadas y resistentes, con sus buenos refuerzos. Para todos los tamaños, chiquitos, los silloncitos para niños también, los playeritos, las reposeras, que son las peticitas, o los sillones de respaldo alto que también se reclinan. Todos los modelitos. Y también lo que son PVC blanco, también apto para exterior, para la pileta, así que todas esas opciones ya están disponibles. Y la verdad que para estas fiestas tenemos muchas opciones, tanto para regalar como para uno mismo en la casa. Todo lo que es cristalería, copas, vasos, los copones para los postres también. Y después todo lo que es vajilla de porcelanato y de porcelana verbano, que ya lo estamos trabajando hace unos años también. Así que hay muy lindas piezas que acaban de ingresar para todos los que gusten acercarse y ver y conocer un poquito las opciones. Queda muy lindo y la facilidad que tenemos es que todas las piezas se venden individualmente. Entonces por ahí un par de copas o un medio juego de vajilla queda muy lindo. Y el que recibe el presente en ese caso puede tener la opción siempre de completar y agrandar el juego cuando guste también. De crédito personal, tarjeta de crédito, habilitados para todos los días de la semana con todas las tarjetas bancarizadas. Así que sin ningún problema acercarse y preguntar y averiguar sin compromiso, siempre lo digo, para eso estamos. Y como siempre tratamos de brindarle el mejor servicio, la mejor atención, con la cordialidad de siempre. Así que cuando gusten nos van a encontrar de 8 a 12 y de 16 a 20 por la tarde. Así que a pegarse una vueltita porque como decís hay muchas cosas que no se alcanzan a ver en la vidriera. Sí, siempre es lindo recibir los mensajes de agradecimiento porque es un mimo para nosotros cuando los clientes quedan conformes y te lo hacen saber. Y también es una linda oportunidad para extenderle y devolverle un poquito de todo lo bien que ellos nos hacen. Tanto a los proveedores porque siempre tenemos muy lindos vínculos laborales y los clientes que terminan siendo de la familia. Que pasen una linda Navidad con sus seres queridos, que pasen un lindo fin de año y los mejores deseos para el 2023 para todos.